En este vídeo te voy a enseñar a cómo integrar aquellas integrales racionales donde el denominador tiene mayor grado que el numerador y tiene sólo raíces simples, raíces reales simples. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Estudiosos y estudiosas de las mates. Estáis en el canal de Atria Spain, en vuestro canal de Matemáticas, y yo soy Pepe, profesor de Matemáticas. En la descripción os dejo todos los enlaces a mis redes sociales, aparte también en todos los vídeos vais a ver una línea de tiempo donde os doy un índice de todo lo que estáis viendo en este vídeo. Y sin más, nos vamos al ordenador. Bueno, vamos a hacer una integral racional del tipo donde el denominador tiene mayor grado del numerador y tiene sólo raíces simples. Vamos a ver este ejemplo. 4 partido de x cubo. Vamos a ver, más 2x cuadrado, menos x, menos 2. Diferencial de x. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar, lo primero que tengo que hacer es coger y factorizar el polinomio del denominador. Ya he identificado que es una integral racional porque tiene división de polinomios, porque no es inmediata ni del primer caso que vimos, aquí os dejo un enlace para verlo, ni tampoco neperiana, y el grado del denominador es mayor al numerador. Entonces tengo que factorizar. Lo primero es factorizar. Para factorizar lo que hacemos es buscar sus raíces. Y las raíces las vamos a buscar, en este caso, como es un polinomio de tercer grado, por Ruffini. Os voy a dejar aquí un enlace para ver cómo se utiliza Ruffini. Entonces cogemos 1, 2, menos 1 y menos 2. Vamos a ver. Ruffini lo que hay que hacer es buscarse una serie de números que sean divisibles entre el término independiente. En este caso, los posibles candidatos serían el 1, menos 1, 2 y menos 2, porque son los que dividen el término independiente. Entonces el 1, vamos a probar con el 1. Efectivamente, me queda resto 0, por lo tanto ya tengo un factor. Si cojo otro, yo voy a ir al grano porque ya sé cuáles son los factores. Vosotros deberíais ir probando y bueno, en este caso ya sería menos 2, que es 0. Entonces ya tengo los 3. Recordad que un polinomio de tercer grado, como máximo, puede tener 3 raíces. Entonces estas 3 raíces lo que me van a proporcionar es lo siguiente. Yo voy a poder factorizar esta integral. Voy a poder separar de esta manera. Una constante partido de un factor, más otra constante partido de otro factor, más otra constante partido del último factor. De esa manera yo voy a poder separar esa integral racional con factores simples, como es el caso este, que salen simples. Pero bueno, ¿cómo puedo yo conseguir A, B y C? ¿Cómo puedo saber cuáles son A, B? Pues vamos a hacer lo siguiente. Para ello tenemos que ayudarnos de la suma de fracciones algebraicas, que también os voy a dejar aquí un enlace para que sepáis cómo se hace la suma de fracciones algebraicas. En este caso tenemos A partido de X-1 más B partido de X más 1 más C partido de X más 2. Y tenemos que calcular el mínimo común múltiplo entre X-1, X más 1 y X más 2. En este caso es el producto de los tres. Os dejo aquí un enlace para ver cómo se puede factorizar y buscar el mínimo común múltiplo, perdón, cómo se puede buscar el mínimo común múltiplo entre distintos polinomios. Pero en este caso, como son todos de grado 1, se multiplican todos entre ellos y ese sería el mínimo común múltiplo. Ahora bien, esto a la hora de sumar fracciones algebraicas se hace igual que la suma de fracciones, que también si queréis os dejo aquí otro enlace para que sepáis cómo se hace una suma de fracciones. Entonces se coge el denominador, se divide entre el denominador correspondiente y se multiplica por el numerador. En este caso me va a quedar así. El valor de B me va a quedar X-1 por X más 2 y el valor de C me va a quedar, amplio esto, X-1 por X más 1. Y esto lo vamos a igualar al numerador de la integral. Bueno, ahora tenemos que comparar los dos numeradores y nos vamos a hacer cargo, o nos vamos a ver cómo se hacen los sistemas de ecuaciones. Os pueden enseñar a hacer sistemas de ecuaciones de muchas maneras, pero yo voy a enseñar una que creo la más sencilla y la que mejor entienden mis alumnos. Vamos a hacer lo siguiente. Como nosotros necesitamos tres incógnitas A, B y C, saber quiénes son esas tres constantes. Lo que vamos a hacer es darle valores a la X. Y vamos a dar tres valores, uno por cada constante. Yo os recomiendo que les deis los valores que os han salido antes, es decir, las raíces que nos han salido antes. El 1, el menos 1 y el menos 2. Yo os lo recomiendo que lo hagáis así. ¿Por qué? Porque si la X, por ejemplo, vale 1, vosotros sustituís en el numerador. 1 más 1, 1 más 2, más B, 1 menos 1, 1 más 2, más C, 1 menos 1, 1 más 2, 1 más 1, perdón. Y esto sería igual a 4, porque aquí no hay X y es igual a 4. Pero ¿qué ocurre? Que en concreto esta es 0 y en concreto esa es 0. Por lo tanto, por lo tanto, esto me va a quedar A, 2 por 3, igual a 4. Esto me quedaría A, 6A igual a 4, A, 4 sextos, que serían 2 tercios. Ya tendremos una constante. Si hacemos lo mismo con X igual a menos 1, sustituimos A, menos 1 más 1, menos 1 más 2, más B, menos 1 menos 1, cuidado con los signos, menos 1 más 2, más C, menos 1 menos 1 y menos 1 más 1, igual a 4. ¿Qué ocurre también aquí? Pues que, por ejemplo, este factor se va, todo ese producto, y también todo ese producto se va. Y nos quedaría aquí, nos quedaría B por menos 2 por 1 igual a 4, que sería menos 2B igual a 4, B es igual, si hacéis las operaciones a menos 2. Y hacemos lo mismo para el menos 2. Recordad que he cogido 3 porque tengo A, B y C, y yo os recomiendo que cojáis las raíces. Que cojáis otros números, cogerlos, pero va a dar un sistema más amplio. Entonces, con X igual a menos 2 tendríamos A por menos 2 más 1, menos 2 más 2, más B, menos 2 menos 1, menos 2 más 2, más C, menos 2 menos 1, por menos 2 más 1, igual a 4. Aquí ocurre también lo mismo. Este término se va, este término se va, y me queda C. C que sería menos 3, y esto menos 1 igual a 4. Por lo tanto, sería 3C igual a 4, C es igual a 4 tercios. Bueno, pues ya he conseguido quienes A, B y C. Simplemente ahora lo que tengo que hacer es, en estas tres integrales, sustituir. Entonces sustituimos, y me va a quedar integral de A, que es 2 tercios, partido de X menos 1, perdón, diferencial de X. Más B, que hemos visto que es menos 2, dividido entre X más 1, diferencial de X. Y más C, que es 4 tercios, partido de X más 2, diferencial de X. Pero es que estas integrales son totalmente inmediatas de neperianos. Aquí os voy a dejar un enlace para que veáis cómo se desarrolla. Más 4 tercios de X más 2, el neperiano, perdón, neperiano, aquí me falta neperiano, que no tenga ningún error. Neperiano de X más 2, más la constante de integración C. Máscara 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 Gracias.